... Yo estaba durmiendo y mi hijo ha visto que se le va a dar una luz, como él duerme en la parte de arriba, él baja gritando, mami, le incendian el carro, le incendian el carro, lo único que saqué es la cabeza y vi que se estaba incendiando el carro. No podía salir porque estaba justo por el ingreso de ahí. Llamamos desde el 911 y vinieron enseguida. ¿Y qué es lo que se pudo ver? El carro estaba incendiado, estaba envuelto en llamas y vinieron, un señor dice que ha visto que una moto, que esos son de delivery, que ese salió un pequeño, fue un moreno, y se apagaron al carro y al rato salieron y no sabemos quién fue. ¿El carro generalmente pasa ahí? Siempre pasa ahí el carro. ¿Ya? Sí, sí, todos los días pasa ahí. Lastimosamente hubo la presencia de un vehículo que estuvo a punto de incendiarse, ventajosamente la rápida acción por parte del propietario, logró apagar por completo las llamas, ante lo cual ya la presencia de Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos lograron apagar por completo dicho inconveniente, ventajosamente el vehículo se encuentra en un estado aceptable, el mismo propietario ha dispuesto que se quede aquí el mismo, sin embargo con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Guardia Ciudadana, MOVP, Consejo Segurado Ciudadano estamos presentes para poder corroborar igualmente, instaurar un punto de control en las zonas aledañas para poder verificar cualquier situación.